Todo el mundo tiene curiosidad, ¿cómo llegó Anderchel a los 20 millones de seguidores? Anderchel es uno de los nombres de los que más se habla entre las actrices de la generación joven. Aunque vino paso a paso, experimentó un gran aumento de popularidad con su último papel en Lo Fiss in the Air. No se cae de la agenda en las redes sociales. Después de esta repentina fama, Anderchel atraviesa un proceso interesante. De hecho, la actriz, que llamó la atención con la serie Sunshine Girls en 2015, avanzó paso a paso mientras tanto. Fue reconocido con el Love Bird publicado en 2013. Más tarde, actuó en su primera película, Se concedía LG en Edersane Universitete. Llamó la atención con Céline, la chica frívola que interpretó en la serie Sunshine Girls. Este papel se convirtió en uno de los papeles que no pudo olvidar. Más tarde, apareció en la serie de televisión Love Doesn't Understand World's y Black Pearl. Debido a su peso, fue sometida a críticas injustificadas en ese momento. La serie que atrajo la atención incluso de los comentaristas de la serie maestra fue la serie de Circle transmitida en TRT1. Con el personaje de Mugde que interpretó a G, casi dio un paso adelante en su actuación. Entonces Anderchel está en la pantalla con la corta aventura de la serie Azize, y la serie The Office in the Air, que comenzó a aparecer en Fox Televisión el verano pasado y aún continúa. La joven actriz fue invitada al programa Boonight with Ibrahim Selim, que se transmitió en el canal de YouTube de Zorlu PSM hace unas dos semanas. Anderchel, quien no pudo ser puesta en el suelo por sus fanáticos, quien fue elogiada por su belleza y actuación, siguió a la generación joven como un fenómeno de las redes sociales, miró con interés todo lo que usaba, cada joyería, cabello y zapatos que usaba. Respondió preguntas sobre este interés que le mostraron. Cuando se unió al programa, acababa de alcanzar los 20 millones de seguidores. Después de 17 a 18 días, actualmente tiene 20,5 millones de seguidores en Instagram. También está aumentando rápidamente. Mientras que Ibrahim Selim comentó este número es demasiado para un jugador en el mundo para 20 millones de seguidores, Anderchel también aprobó esta situación. Afirmando que es una situación sorprendente para ella tener tantos seguidores, la joven actriz comentó un poco demasiado sí, y dijo me encontré con la era de las redes sociales. También explicó con la respuesta de un factor. Archel tiene razón en esto. Ella es una niña de la generación de Internet. Nacida en 1993 y tiene 28 años, la actriz proviene de una generación nacida en el mundo de Internet. También es un ídolo para los jóvenes de su generación. Ella se ve como un modelo a seguir con su actuación, belleza, actitud, modales, uso y uso. Ella también está en la marca de un segmento que usa Internet y las redes sociales de manera efectiva, como ella. Sus fans la aman mucho y siguen cada uno de sus movimientos. De esta forma, su serie de televisión no se cae de la agenda de las redes sociales. Entonces, ¿a qué presta atención Anderchel mientras comparte en las redes sociales? Aquí está la respuesta a esta pregunta. Hay momentos en los que digo por qué compartí esto y lo elimino. Porque puede ser arrastrado a muchos lugares equivocados. En realidad, esto es algo muy peligroso. También sucede que se siente atraído por los lugares equivocados. Es por eso que la parte a la que presto atención es si alguna parte de mí es visible o no, trato de prestarle mucha atención. Anderchel destaca que una de las razones por las que tiene tantos seguidores es su naturalidad. En realidad, fue porque lo usé con naturalidad y sinceridad. Es una herramienta de comunicación y seas lo que seas, te ve así, es un lugar así para mí. ¡Suscríbete al canal!